Esto es Adivina la Escena. Nosotros vamos a actuar básicamente. En esta ocasión no te vamos a poner el sonido de la escena, sino nosotros nos vamos a... Es que nos encanta actuarla. De hecho, ya tenemos nuestros outfits puestos. El número para llamar es 809-289-0100. Y bueno, vamos a acordar también el premio que tenemos por ahí. ¡Claro! Si logran entrar en esa tómbola, señores, se pueden llevar una bocina de la marca Bose. ¡Bose! Y esperen, no he terminado. ¡Es Waterfront! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Te inspiraste! Música en el agua. Gracias, Lime, por ese efecto. Mira, eso me dieron el... De una vez se activó. De una vez. De una vez. Bueno, ¿qué tal si arrancamos con la primera escena? Excelente. Hacemos la escena y luego tomamos la llamada. En 3, 2, 1, acción. Ok, espérate, dejame colocar... Ok. No veo nada. Ok. Difícil. Muy difícil. Veo que tienes mucho coraje. No tienes una mala mente. Tampoco. Hay talento, Ozzy. Y una sed debe mostrar tu valía. Pero, ¿dónde ponerte? No, en Slytherin. No, en Slytherin. No, Slytherin. ¿Estás seguro? Podías ser genial, lo sabes. Todo está aquí en tu cabeza. Y Slytherin te ayudará en el camino hacia la grandeza. De eso no hay duda. ¿No? Veo que también eres aguilucho. Por favor. Por favor. Cualquier cosa menos la sagras y baeña. Digo, cualquier cosa menos Slytherin. Cualquier cosa menos Slytherin. Bueno, si estás tan seguro, mejor ser... ¡Griffing Dog! Ok, ok, ok. Esa fue la escena. Como se llenó ese teléfono. O sea, hay que comprar otro teléfono porque no cabe en la llamada. Sí, y algo que queremos especificar. Sabemos que es una serie muy famosa. No voy a decir el nombre. Para eso que quizás no saben. Una saga muy famosa. Saga, exacto. Una saga muy famosa. Y tienen que especificar cuál película de esa saga es. Así que, vámonos con la primera llamada. 809-289-0100 para ver si lo adivinan. ¡Aló, buenas! ¡Aló! ¡Aló! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Con quién hablamos? Con Michelle. ¡Michelle! ¡Hola, Michelle! ¿Cómo estás? Michelle. Michelle está como en la oficina. Michelle, ¿sabes cuál es la película? ¡Ay, qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Ay, qué pasó! ¿Cómo se llama Michael Jackson? Sí. ¡Michelle! Vamos a ver. Tiene tiempo que no llaman Michael Jackson. Michael. Vamos a ver, cuidado con Michael. Vamos a ver, cuidado con Michael. ¡Halo! ¡Halo! ¡Hola! ¿Quién hablamos? Con Omar y ustedes. ¿Cómo están? Bien, bien, Omar. Bien, Omar. Bien, bienvenido. ¿Primera vez que llamas? Así es. ¡Hola, Omar! ¡Un aplauso! ¡Bienvenido al Morning Bill! Gracias por llamar, Omar. Bueno, ha llegado el momento. ¿De qué película o serie estamos hablando aquí? ¡Harry Potter! ¡Sí! Los que saben de Harry Potter, saben de Harry Potter. ¡Wow! Se pone cualquier escena y saben de cuál película es que estamos hablando. Bueno, Omar, no cierres. Te vamos a pasar con producción para que tomen tus datos. Muy importante. Y entres en la tómbola. ¡Qué bien! Ya estás dentro de la tómbola esa bocina. Bose, waterproof, puede ser tuya. Pero vamos ahora a cambiar de escena. Vamos. Los actores se están preparando. Dame la claqueta, por favor. Para decir luces, cámara. ¿Listos, actores? ¡Listos! Los caballos entran a los ojos. ¡Ay, Dios mío! ¡El pobre! Cuidado, no de tips, rica. Ya, estamos listos. Ya, fuimos. Listo. Luces, cámara, acción. Puedo hacerte una pregunta personal. De acuerdo. ¿Escribes canciones de Dimbabue o algo? Ay, no canto mis propias canciones. ¿Por qué? ¿Cantas malo? Simplemente no me siento cómoda. ¿Y por qué no te sentirías cómoda? Ay, porque casi todas las personas con las que he entrado en contacto en la industria de la música me han dicho que mi nariz es demasiado grande y que no lo lograré. Tu nariz es hermosa. ¿Me estás mostrando tu nariz ahora? Sí. No tienes que mostrármela. La he estado mirando toda la noche. Ay, vamos. No lo estás haciendo. Voy a estar pensando en tu nariz por mucho tiempo. Tú se habla plepla. No hablo plepla. Sí, en serio. Te estoy diciendo la verdad. Ay, sí. Qué disparatoso eres. ¿Puedo tocar tu nariz? Oh, my gosh. Esa es la escena que ha llegado a su fin. Y bueno, si son tan fan como yo, podrán adivinar. Así que vamos a ver. Primera llamadita. ¿Aló? ¿Cómo está? Habla Maciel. Hola, Maciel. ¿Qué tal, Maciel? ¿Sabes cuál es la escena que estaban aquí actuando nuestros queridos? Meggie y Ricky. He visto el 4. ¡Sí! 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 ¡Súper, súper bien! ¡Un aplauso, Maciel! Ya tenemos los datos de Maciel. Sí, sí, sí. Señores, o actuamos muy bien, o no, estaba fácil, estaba fácil. Sí, sí, sí. No, estaba fácil. Sobre todo con la musiquita de fondo, ya vamos a la llevar a ver, porque el texto cambió bastante. Señores, queremos recordar que ahora tenemos video, video, live stream y también nos pueden encontrar en YouTube, donde editamos esos videos y los ponemos por ahí para que puedan ver físicamente estos personajes. Sí, ahorita, hoy lo vamos a subir en YouTube para que se disfruten mucho. Tú te hermoso, Ricardo. Gracias. Si quieren ver la versión de Barley Cooper en Ricardo. En este momento, monje, hay una cara como que así, súper, que... Enrique Iglesi, vaya. La versión Barley All. La versión Barley All. Bueno, señores, cuando regresemos, tenemos un productor dominicano que hace música low-fi hip-hop, así que vamos a ver qué él nos trae, aprender un poco más de él y de verdad que, ah, pero que el talento dominicano se está desarrollando. Mientras tanto, vámonos con esta canción, es de A Star Is Born, Shallow, Lady Gaga, Brady Cooper, aquí en 100.1. Lloren conmigo.